¿Alguien se ha levantado con...? Bueno, bueno, este es un daily fix, el del 3 de mayo de 2016, sí, sí, alguno, y alguna se ha levantado con la gran noticia de que tendremos Call of Duty Modern Warfare este año, reeditado, con mejores gráficos, vamos, como nos habría gustado en el 2007, pero ahora en Xbox One, PS4 y otra vez Windows, por si no tenías edad para jugarlo en su día. Pero no es esa la noticia importante, ¿verdad? Que también tenemos Call of Duty nuevo en el horizonte. Con nombre y apellido, un Infinite Warfare que nos llevará al espacio con naves gancho Mech, vamos, que esto no pare de evolucionar, Infinity War, va a seguir con la evolución de su franquicia. Una que se enfrentará a lo nuevo de Destiny, también con Activision por medio, pero que seguramente sea rival de Battlefield V, Titanfall 2 y lo que llega a Star Wars Battlefront durante los 12 meses siguientes al lanzamiento del nuevo Call of Duty. ¿No te parece todo maravilloso? Entre el 6 y el 9 de octubre tendremos una cita con los videojuegos en Montjuic, el que será centro mundial de todo lo relacionado con los lanzamientos para navidades, torneos y hasta actuaciones multimedia. Porque no todo es enseñar juegos y jugar, que también podremos comer, relajarnos y dedicar un rato a otras formas de ocio. Todo esto muy cerca del Palacio de Congresos Barcelones, en Plaza Universe, que por sí solo ya merece la pena visitarlo. ¿Te gusta la idea o te venía mejor Madrid? Hay un detalle que a veces se nos pasa con los personajes nuevos, que cuando llegan a un juego lo alteran todo, y no nos referimos a las poses de Tracer, sino a su incursión en Heroes of the Storm, porque parece tener los poderes un poco altos para el resto de jugadores, que la ven demasiado buena en todos los campos de Ikenbizar planean reducir su salud, vamos, el daño de ataque básico y el tiempo que tarda en reutilizar la regresión. Así que date prisa si quieres verla como está ahora, porque esta misma semana le toca actualizarse. O degradarse, según se mide. Parece que ya se acaba el culebrón de Mighty Nº 9, el juego de Mega Man que queremos, pero que no es un Mega Man. Con sus plataformas, disparos por todas partes, tirarte de Keiji y Nafune para que sepamos a qué atenernos. ¿Que ya no se hacen juegos como los de antes? Que ahora son mejores, ¿verdad? Pues tampoco. Pero bueno, si quieres saber más sobre Mighty Nº 9, solo tienes que esperar el 24 de junio, que es cuando saldrá en Europa. Para Xbox One, PlayStation 4, Wii U, Windows, Windows, Windows y Mac OS. Vamos, que habrá para todos, aunque en consolas portátiles tendremos que esperar, sin fecha oficial de momento. ¿Todo correcto? Pues aquí terminamos con este daily fix y mañana ya, si eso te lo presenta Eva, que estaba de Wokabat otra vez. Recuerda que puedes ver muchos más vídeos en Igen España en nuestro canal YouTube y con las apps gratuitas para las consolas de Microsoft y Sony nacidas a finales de 2013.